Mi nombre es Alejandra Domínguez y pertenezco al colectivo Cinematequio. Hemos trabajado en muchas regiones de México y muy próximamente en octubre estaremos yendo a Chile. Donde tendremos la oportunidad de impartir talleres de cine para niños de algunas comunidades Mapuche y Rapa Nui. Este proyecto se va a realizar en el marco del programa de Ibercultura Viva de la Organización de Estados Iberoamericanos. Hola, mi nombre es Eduardo Bravo. Tenemos muchos puntos en común a pesar de la distancia entre Chile y México. Las piedras pocitas, como se le llaman en México, o tacitas, como se le llama en Chile. Y bueno, es una parte tan importante de la cultura del trisco que incluso están retratadas o expresadas aquí en estos murales que tenemos en el Palacio Municipal de Atlixco, Puebla.